Es increíble, como una persona de la nada se convierte en tu todo Y aunque lo diga en secreto, eres mi jezón Tú saltas, yo salto, y de tu corazón no me aparto Te mereces esto y mucho más No existe una canción o alguna poesía que describe esta emoción Que crece de algún día, ni la mejor de amor se compara a ti Regálame esta noche, dormido no falla Aunque soy el peor partoche que te pudieras encontrar Yo te amo amor, y eso nadie lo puede cambiar El tiempo ha pasado, junto con alguna adversidad Pensando a tu lado, nada me puede dañar Es lo bello amor, que puede haber aquí La vida contigo compartir La rosa más bella, o la poesía más pura Se comparan a tu belleza, y a tu eternidad Los altibajos de la vida a veces duelen, o se disfrutan Eres ese ángel que suele aliviar mi alma cuando de la salvación busco la ruta Que lástima que solo en mis sueños estás conmigo Porque para esta vida solo puedo ser tu amigo No existe una canción o alguna poesía Que describe esta pasión que crece día con día Te doy mi bendición, y de mi ser no apartes tu alegría Que por ti hoy, hoy, es el mejor día